Como de director de... De director, exactamente. Tú entiendes que la primera autoridad, el alcalde, la alcaldesa en este caso, efectivamente ella gana un sueldo de 6 millones de pesos. Y su jefa de gabinete, respecto de la cual se le consultó en el TER, ¿cuáles eran las obligaciones de la jefa de gabinete? Y la alcaldesa respondió que la jefa de gabinete solo llevaba la agenda. Sí. ¿Se entiende un sueldo de 6 millones de pesos por la agenda? ¿Se entiende un sueldo de 6 millones de pesos para alguien que solo lleva una agenda cuando el propio contralor interno, también al ser llamado como testigo, sostiene? ¿Eso podría llevarlo a una persona bien calificada? Una pequeña cosita. Yo creo que también no hay que olvidar que yo creo que está bien, no se puede concentrar todo esto en rellinato, creo yo, mi opinión. Creo que también hay dos meses de estallido social, hay chicos que perdieron ojos, hay carabineros que están lesionados. Es un país que está totalmente convulsionado en una situación de gravedad enorme. Entonces esto no solo es rellinato, rellinato es una arista de todo lo que está pasando. Entonces no nos desviemos del tema. Hay cosas muy graves, mucho más graves que la corrupción de rellinato. Estamos hablando de gente que perdió un ojo. Claro, sí, pero lo que voy a decir es que no se pierda el foco, que esto no se hace, esta gala o este programa especial, por ella. Ella es una arista pequeña de una realidad que hay en un país. Javier, lo que pasa es que en el contexto de Viña del Mar y del Festival de Viña del Mar, en puntual, la arista de la alcaldesa es una arista súper importante. Entonces, cuando ella está yendo al tribunal electoral... Figuero de elecciones. Regional. Y a dar explicaciones respecto de la figura de su jefa de gabinete, nos parece súper relevante porque es un ingrediente más como tú señalas. Ahora, Marcela, ¿quién es María Angélica Maldonado? ¿Cuál es la historia, cuál es el vínculo que la ata a la alcaldesa? ¿Cómo la alcaldesa, pienso yo, ve que tiene este foco, este sueldo altísimo para una persona que realmente gobierna en Viña, pero que ella dice que le lleva la agenda y no le pone término a esa relación? ¿Quién es realmente Manam, María Angélica Maldonado? Bueno, ella es abogada de profesión. Tenía que ser, pues. Tenía que ser abogada. Ella es abogada de profesión. Sí, señor. Ha sido la mano derecha de la alcaldesa durante muchos años. Está en el segundo piso. Nosotros también tenemos segundo piso en Viña del Mar. Está en el segundo piso y claramente no es solo quien le lleva la agenda. ¿Dónde pasa por ella? Es quien articula todo lo que ha pasado al interior del municipio. Entonces, yo comparto la posición de que aquí en Viña del Mar no solo hay un responsable de toda la debacle que estamos subiendo como ciudad, sino que hay varias responsables. Esto es un tema piramidal, pero claramente aquí hay una alcaldesa que sabiendo que esto estaba pasando, sabiendo que estaba pasando todo esto con su jefa de gabinete, no la ha desmiculado. La ha mantenido durante todo esto. ¿Qué mea culpa hacen ustedes los concejales? Porque uno, si bien entiende, a ver, existen los municipios donde existe un alcalde, pero también exige, o sea, existe un consejo, ¿verdad? Un fiscalizador. Que es como fiscalizador y que aprueban, desaprueban. Entonces, ¿no hacen un mea culpa también ustedes en que hoy día Viña del Mar está como está, no solamente por responsabilidad de ella, sino que también de un mal ente fiscalizador, que son ustedes, que no sé, o sea, es súper fácil cuando las cosas funcionan bien decir esto es tarea de todos. Cuando las cosas funcionan mal, acá el responsable es uno. ¿Y cuántos años lleva ella ya? Yo justamente quiero apuntar a eso, porque ustedes me invitaron el año pasado. Yo soy una concejala nueva. Cuando yo hacía campaña, y mi campaña fue bastante austera, yo le decía a la gente que yo venía a fiscalizar. Créeme que fiscalizar como eslogan no vendía mucho. Y esto es fiscalizar, estar donde estamos. Porque yo, en los primeros tres meses, de acuerdo a lo que establece la ley, yo pedí en un consejo municipal una auditoría externa. Y tal como lo pedía la ley, una auditoría externa. Y a mí, la alcaldesa, en ese consejo, me dijo que la auditoría externa no era necesaria porque el municipio financieramente estaba bien. Esos eran los tres meses que yo asumí el 6 de diciembre del 2016. O sea, estamos hablando ya de marzo del 2017. En el 2017, yo me tocó entrar con un presupuesto aprobado por el consejo saliente. No tuve nada que ver con el presupuesto al que me tocó vivir y ver cómo se desarrollaba. En ese diciembre, yo tengo acceso a información financiera para poder aprobar o rechazar el presupuesto. O sea, por primera vez a mí se me abre la información completa financiera, del año más los informes trimestrales. Y ahí me doy cuenta que efectivamente era mucho más de lo que yo pensaba cuando recién pedí la auditoría financiera. O sea, el resultado era peor de lo que tú creías. Era peor. Entonces, cuando se propone al consejo aprobar o rechazar el presupuesto planteado por la alcaldía, yo lo rechazo. Te estoy haciendo una cronología para que más o menos se entienda. Estamos en diciembre del 2017, es decir, recién llevo un año como concejal. Perfecto. Y con esa información y en enero yo me voy a la contraloría. Porque tú no te puedes quedar con eso, hay que ser responsable si fiscalizar significa eso. Y le digo al contralor. Contralor, yo he rechazado el presupuesto porque tengo esta información y la información a mí financiera no me cuadra. Como yo no soy juez ni soy contralor, yo soy un aconsejal que fiscaliza, pongo a disposición de la contraloría toda la información que tengo. Estamos hablando de enero del 2018. Ya. Y el informe de la contraloría que ustedes conocieron con este resultado salió en enero del 2019 y hemos llegado al TER en marzo del 2019. Pero ya dijo que se había revertido esta situación que después del Festival de Viña del año pasado, claro, que se había al menos pagado 7 mil millones, tengo entendido. Entonces, hoy en día, en febrero, enero del 2020, ¿de cuánto estamos hablando de que tiene este agujero gigante? Este déficit. Primero, para poder hablar de esto hay que retroceder un poco justamente de la misma conversación que nos trae Diaca al panel, el Festival de Viña del Mar. Cuando tú tienes un municipio que tiene 17 mil millones de déficit y levantas las manos porque logras por lejos hacer las mejores licitaciones que has tenido en los últimos años con la suma de dos canales que te ofrecen, 4 mil 500 millones de pesos, mil millones más que lo que el municipio había presupuestado y lo incluyes en el presupuesto, ¿qué haces? Rebajas el déficit. Claro. Rebajas el déficit. Pero no habla de una gestión espectacular. Exactamente, porque finalmente los vecinos de Viña del Mar no ven nada de esto. Porque si tú me dijeras, esta gran licitación del festival se tradujo, trascendió, significa que ahora tú vas a entrar a Viña. Vanesa, tú misma vas a entrar a Viña y cuando bajes por Aguasanta vas a tener una iluminación espectacular que te vas a dar cuenta que llega a la ciudad del futuro porque tiene ingresos por el festival, tiene ingresos por el casino, una municipalidad que es en estricto rigor rica porque tiene lo que otro municipio no tiene. Eso, tiene mucha caja. No, no se da cuenta de eso porque todo lo que ingresa se va a disminuir el déficit. Entonces no estamos hablando de gestión. Concejala. Estamos hablando de bajar el déficit con otros ingresos. Concejala, si esto estuviera bien administrado, tiene mucha caja, es una de las viñas, no sé, más ricas podríamos decir, del país. O al menos del festival de viñas, sí, como tú dices, 4.500 millones. Los grandes ingresos de viñas están en el festival y en el casino. Claro, y el casino. Entonces, acá está... Pero hay mucha potencia igual, mucha. No, no, porque está mal utilizada. Porque esta caja, está bien, pero esta caja no se está administrando bien hace muchísimo tiempo. Porque si no, en lugar de rebajar el déficit, esta plata iría para los más humildes, para los que más lo necesitan. Para los cerros de Viña del Mar, Viña del Mar no son las palmeras y las playas. Esa es una postal que vendemos como ciudad turística. Pero Viña del Mar, lo que es en gran parte de la población, son los cerros. Y si tú vas, cualquiera del panel va a los cerros. Si tú vas ahora y te das cuenta que el plan de Viña, el centro de Viña, está abandonado, imagínate cómo están los cerros. Por eso la gente está molesta. ¿Y cómo canaliza esa molestia a lo que tiene más cerca? Por ejemplo, en estar molesta con el Festival de Viña. Porque el Festival de Viña lo que hace es mostrar palmeras. Yo, Marcela, quiero hacer el otro punto. Porque, o sea, está bien, yo no pongo en duda todo lo que está diciendo el doctor concejal del municipio. Conocen mucho mejor en la administración financiera. Pero hoy día ustedes están recurriendo, no está hablando de deberes de una autoridad política elegida democráticamente por los mismos vecinos. Y algunos me votaron por ella. Hay un tribunal que tiene que determinarlo porque finalmente la sanción que tiene eso es la sensación del cargo. O sea, que sale de ser alcaldesa, deja de ser alcaldesa. Y aquí el notable abandono de deberes, ¿qué significa? Significa que ella, con sus acciones o sus omisiones, empieza a producir daños y consecuencias directas a la comunidad que representa. Por ejemplo, afecta el patrimonio. No estamos hablando de administración financiera. Afecta el patrimonio de Viña. O sea, ahí salen arremates, edificios de Viña porque no se pagaron contribución, una serie de cosas. También empieza a afectar el funcionamiento del municipio. Por ejemplo, una alcaldesa que no hay plata para pagar las cotizaciones previsionales de la gente que trabaja en el municipio. No empieza a entregar los servicios. Por ejemplo, no sé, un camión al jibia que tiene que revertir agua en el cerro. Pero nunca llega porque no hay fondos para hacerlo. Entonces, también tenemos que decir que eso hay que demostrarlo. Y demostrarlo en un tribunal y decirle, mire, efectivamente, la alcaldesa no actuó o actuó de tan mala manera que empezó a afectar lo que un municipio, el mínimo que un municipio tiene que garantizar. Y yo creo que eso es lo importante ver en este punto. O sea, ¿qué cosas, si a mí me gustaría saberlo, Marcela, porque yo no lo sé, qué cosas, por ejemplo, se ha afectado directamente que el municipio hacía y hoy día ya no las hace porque efectivamente no tiene recursos para hacerlas? O qué, por ejemplo, cosas tan básicas como, por ejemplo, las remuneraciones, las cotizaciones de la gente que trabaja en el municipio, no se han pagado, por ejemplo, para que nosotros digamos, sí, efectivamente. O sea, aquí hay un notable abandono, pero total, o sea, una persona que no tiene ni idea de lo que está pasando en el municipio, no pagan a los profesores de los colegios municipales, no pagan los sueldos de las corporaciones. O sea, un municipio que la verdad es que casi está en huelga o está en quiebra porque no se está pagando justamente nada. Deputado, usted está poniendo como ejemplo lugares comunes que sabemos que son, por ejemplo, lo que sucedió con el municipio de la Florida o con otros municipios. Cada municipio hay que entenderlo en su contexto. Y la alcaldesa de Viñalmar no solamente está acusada por notar el abandono de veres, está acusada por notar el abandono de veres y falta de la probidad, que es tanto más grave que el notable abandono de veres en sí. La falta de probidad es un elemento más dentro del abandono de veres. Usted plantea... Que no cumple las normas que la Constitución le impone a los alcaldes. Gran parte de lo que ha pasado en Viñalmar justamente fue porque las empresas a las cuales prestan servicio a Viñalmar no le habían sido pagadas las facturas, no le estaban siendo pagadas los servicios. Nuestro fundamento para llegar al TES es justamente el informe de la Contraloría. El informe de la Contraloría tiene más de 360 páginas. Y con eso nosotros armamos, y como usted bien dice, y lo acabo de decir yo, nosotros no somos jueces. Por eso nosotros tomamos esa información y la transformamos en cuatro listas. No solamente el déficit del municipio de Viñalmar, establecimos también, y eso ustedes tienen que haberlo escuchado, el pago de las horas extraordinarias. En Viñalmar tenemos súper trabajadores que trabajan veintitantas horas al día, que ni siquiera tienen opción de llegar a su casa a aducharse, de lo tanto que trabajan en un municipio. Pero Marcela, ¿qué servicio? ¿Y qué acciones que la municipalidad está obligada a hacer no se están haciendo? Eso me gustaría saber. Porque, para que hallamos el detalle, ¿por qué? Porque en general, claro, suena como que no se está haciendo nada, pero que... Y esos 300 hojas, que... más de 300. Yo no las he leído, seguramente tú las leíste. De todas maneras, las leíste. Y para que nos cuentes, pero ¿qué acciones concretas, por ejemplo, el municipio hoy día dejó de hacer, hace... Porque hay un requisito, porque, ojo, hay un requisito que el chunal electoral siempre establece, que tiene que ser una conducta reiterada. No es que una vez, se hace una factura y ya se va para afuera el alcalde. No, aquí tiene que ser una cosa en el tiempo, reiterada, sistemática, y afectar siempre gravemente. Gravemente. Sí, mira. Primero, precisar varias cosas. Efectivamente, nosotros establecemos el notable andorno de deberes, porque lo que precisa el informe de la Contraloría, porque la presentación que nosotros hemos realizado, la hemos realizado desde lo que establece el informe de la Contraloría, desde el año 2015 a la PETA. O sea, nosotros nos hemos ido más atrás, a pesar de que hay un informe del Contralor interno, o sea, es del propio Contralor del municipio, quien elaboró un informe para la Contraloría, que nos dio copia a los concejales, que establece que la situación al interior del municipio se viene produciendo desde el 2009, y ni siquiera es un órgano externo. ¿Pero qué cosa? ¿Qué punto? Todo el tema de, a ver, en buen castellano, lo que se habla de hacer bicicleta económicamente. Y cómo han logrado un poco también lo que conversábamos. Usted hablaba de, a lo mejor nos han pagado ciertas cosas. ¿Me va a creer que nosotros, gran parte de los inmuebles que nosotros tenemos en Meñalmar, incluido el edificio constitural, lo tiene en un leaseback? Se le entregó un leaseback. ¿El municipio? Exactamente, el edificio constitural está en un leaseback. Entonces, el año pasado se terminó de cancelar un leaseback y se está pidiendo otro. Entonces, así se hace. Expliquemos en sencillo qué es un leaseback, para la gente. Porque yo, la verdad, he escuchado leasing, pero el leaseback, se me escapa la mano. Ya, el leaseback es cuando uno entrega una propiedad, y sobre esa propiedad uno va pagando una puesta y después la recupera. Eso, más o menos, es sencillo. La vende, la rienda y después la recupera. Igual yo, yo tengo una pequeña opinión. Eso es leaseback. Mira, a mí me pasa que en inglés te entregue y me devuelve. Yo siento que... Yo sé que entre privado se puede hacer, pero en el fondo llama la atención que los municipios, en el fondo, que finalmente pertenece al Estado, que lo puedan... Pero, como ni siquiera, yo creo que también... Un segundo, Javi. Javi, perdón, dame un segundo. El alcaldesa Rellenato ha hablado pocas veces respecto de esta situación en público. Esta es una de aquellas veces. Mira. Vienen casualidad. Antes de decirles que yo he sido víctima de un tema político que me ha afectado muchísimo, que de verdad me ha dolido mucho. Creo que ha sido cruel. Y lo que más me molesta y lo que más me duele es que en esto se ha visto afectada a mi familia. La verdad que, afortunadamente, Dios me hizo con mucha fortaleza. Y estos ataques, más que demolerme, me han fortalecido. Porque yo creo que cuando te lo hace gente que de verdad tú tenías y sentías muy cercana, eso me duele. Pero de verdad estoy más fuerte que nunca, con más ganas de seguir trabajando por Viña del Mar y los Viña Maris. Pero gracias a Dios todo se aclara. La casa está ordenada. Hemos hecho todo lo necesario. Y Viña del Mar y la municipalidad están mucho más fortalecidas. El tema de las platas yo no voy a opinar hasta que esto no se aclare. Y yo voy a esperar pacientemente porque siempre he estado muy tranquila, voy a estar tranquila y voy a demostrar que aquí las cosas se invirtieron, todo en la comuna como corresponde. Tenemos las palabras de la alcaldesa Reginato, que en el pasado se refirió aquí, esto es una expresión que ella hace, lo teníamos en el archivo, no está hablando de Manam directamente, de María Angélica Maldonado, está hablando del tema del déficit financiero en el que está asumido Viña del Mar. Y ella dice que la casa está ordenada. Sí, es. O sea, en el fondo su planteamiento es, ojo, sí, hubo un déficit, pero entró plata y el déficit se empató en el primer año, después no sé qué, como que hubo una comoda y la cosa se arregló. Y dice que, bueno, le ha tocado un tema, su familia ha sufrido mucho, porque se han visto tocados, efectivamente, si tú eres un personaje, una autoridad pública, una autoridad elegida popularmente, evidentemente hay un costo familiar ahí, un costo personal. Ella dice que siempre la casa está ordenada, Marcela. ¿Es así? Bueno, lo que demuestra el informe de la Contraloría claramente contradice eso. Es decir, aquí nosotros el tema es demostrar cuál es la situación de Viña. Pero ha pasado un año, po. Yo quiero... Eso es lo raro, que ha pasado un año... Pero ¿cuáles son las acusaciones? Una cosa es un desorden. Espérame un segundo, ha pasado un año de las denuncias y vemos que la jefa de gabinete sigue estando como jefa de gabinete. O sea, no sé si se le ha podido imputar realmente algo por la que la hayan destituido. Entonces vemos que pasa el tiempo, pero ella sigue estando ahí. Entonces, al final uno dice, bueno, entonces, ¿qué tanta fuerza tienen estas acusaciones que se le están imputando a la alcaldesa y a su jefa de gabinete? Entonces, bueno, a ver, los tiempos son los tiempos de la justicia y lo que toman los tribunales. Yo, de hecho, mucha gente en Viña nos decía, claro, están en esto y no va a pasar nada. Porque esta no es la primera vez que la alcaldesa Rellinato llega a la instancia de hacer presentaciones por no estar hablando nueve. Esta es la segunda vez, al menos que yo sepa. Que es cuestionada. Entonces, claramente que es cuestionada. Entonces, el tema aquí es que hay que dejar como que lo que uno siempre espera y dice, y que tiene que ser más que una frase, que las instituciones funcionen. Y los tiempos de las instituciones claramente no son los que uno quisiera. Hay un tema político. Yo quiero entrar en ese punto. Yo siento que no olvidemos que Rellinato fue una de las alcaldesas con mayor cantidad de gente que la apoyó. Estamos hablando a nivel nacional. Bueno, con un 60%. Un 60%. Entonces, yo creo que... Si no me equivoco. Sí, yo creo que también acá hay... Ustedes saben, yo soy un espectador, como simple y humilde espectador. Creo que igual hay un asunto político de destronarla, porque ella ha llevado muchos años. Creo que también ella se ha equivocado. Pero creo que tampoco, como decía acá el diputado, están las acciones concretas que dijéramos realmente qué es. Entonces, creo que también hay un aprovechamiento político de un cierto sector para destituirla. Porque lamentablemente es como... Se manejan las dos cosas. Pero creo que también las cosas quedan como muy al vuelo. ¿Cierto, Dios? O sea, mi humilde opinión, creo que la gente no fue a votar. Ese 60% fue de una minoría. Que no es una vez, en varias veces. Está bien, pero mucha gente y los jóvenes se han acostumbrado a no votar. O no tienen el deber, no lo sienten como deber. Son libres de votar o no. Entonces, ese es el problema. Si no van a votar, siempre va a ganar la misma persona. Es que no. O sea, se ganó con un 60%, pero ¿cuántos fueron los votos? Pero tampoco desde... Oye, tenía un gran liderazgo. ¿Cuántos fueron los votos? ¿49 mil votos? Era muy querida. Siempre por eso mismo. Muy querida, muy querida. El sistema electoral es malo y también pasó. Fue muy querida. Ahora quizás no, pero objetivamente hablando, ella la quiso mucho. El pueblo y ella ha ganado varias veces. Oye, y también ahí el punto de vista de que si es obligatorio o no, yo estoy totalmente con Libra. Que no sea obligatorio el voto. Yo creo que el voto representa lo que es un país. Nadie está hablando de eso, pero estoy hablando de que si no vas a votar, es lógico que siempre, si van los mismos a votar, vuelva a ganar la misma persona. Pero es que eso es relativo. Por eso, eso no es culpa de ella, no, no es culpa de ella. Pero igual, ¿cuántos periodos tuvo ella? ¿Cuántos periodos? Ella tiene varios periodos. Yo creo que el otro día, Javier, yo creo que la alcaldesa Reynato fue una persona muy querida. Muy querida, o sea, nos saquemos de ese valor. Muy cercana, muy cercana. Pero hoy día la situación está muy distinta. Sí. Pero hay mucha política también. Muchos intereses políticos. Hay muchos intereses políticos también, yo creo. Sí. Y en el pasado también hemos tenido otros alcaldes en Viñalmar, incluso el PPD, Rodrigo González, que también tuvo problemas y también fue cuestionado por... Si esto es política, sí o sí. Sí, pues. Pero, más allá de eso, hay que determinar si es que hay abandono de deberes, si es que hay falta de la probabilidad. Y eso debe ser investigado. Y no se trata de ataques personales. A mí la alcaldesa Reynato la encuentro simpática. Es carismada, eso es muy carismática. Es muy amoroso. Eso finalmente, por eso yo vuelvo a lo mismo. Yo entiendo, los concejales tienen que fiscalizar y en buena hora que lo hagan. Sí. Ahora, cuando uno hace una acusación, esa acusación obviamente en un tribunal tiene que comprobarse. Sí. Y si no se comprueba era porque efectivamente, con todo lo que yo he tratado de decir un poco, ese notable abandono, esa reiteración de actos que finalmente comprometieron el patrimonio del municipio, comprometieron el funcionamiento de la municipalidad, no se produjeron. Claro. A pesar que uno pueda tener crítica contra la alcaldesa, pero en el fondo no se produjeron. Si se produce en el mismo tribunal, va a determinar si efectivamente esta persona no puede seguir siendo alcalde. Claro. Porque, obviamente, no cumplido con las normas que la misma constitución le impune. Además, acá no es una persecución. La propiedad, la propiedad, la propiedad del patrimonio. Aquí no es una persecución política. ¿Qué interés es político? Aquí lo que tiene que ver es que uno como concejal tiene la labor de fiscalizar. Es la pega. Eso no está cuestionado. No. Aquí lo que uno hace es tomar esa información y, como usted bien dice, diputado, llevarla a la institución que corresponda. ¿Qué es la Contraloría? En este caso, en primer lugar, fue la Contraloría y en este caso es el TER. Aquí nosotros nos estamos diciendo, yo estoy convencida que con la información, y por algo presentamos esta acusación por notarle a Andónio Eberes, estoy convencida que existe un notarle a Andónio Eberes. Yo estoy convencida. Pero es el TER el que tiene que dictaminar eso. Eso no lo dictamina ni usted como parlamentario, ni nosotros como panel, ni yo como concejala.